Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Y más de 500 comparendos se han interpuesto en el municipio de Arauca personas que han violado el nuevo código de policía. El caso que más se presenta son las riñas callejeras. La Policía Nacional y la Administración Municipal de Arauca entregaron un balance de la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía al cumplirse un año de su aprobación. El día de hoy estamos conmemorando un año de aplicabilidad de la puesta en marcha del Código Nacional de Policía. La ley 1801 que fue promulgada precisamente el 30 de enero del 2016. En el departamento de Arauca se realizaron unos comparendos pedagógicos. En el departamento hemos tenido una muy buena actividad en cuanto a la implementación del código. Los primeros seis meses realizamos una actividad que fue de pedagogía en la cual a través de actividades tales como llevar equipos implementadores integrados por miembros de la institución. Dedicamos ese espacio a difundir el articulado, esos 243 artículos que componen precisamente el Código Nacional de Policía para que la comunidad los interiorizara y empezara a mejorar esos comportamientos contrarios a la convivencia. Según el alto oficial, en la capital de Arauca se impusieron más de 100 comparendos pedagógicos. Impusimos alrededor de 132 comparendos de carácter pedagógico y posterior a ello ya se empezó a implementar a partir de septiembre los comparendos de carácter sancionatorios. En el departamento fueron realizados un total de 525 comparendos en lo que corresponde al departamento de Policía Arauca. El comandante del departamento de Policía encargado, coronel Juan Arcos, dijo que la violación al Código de Policía son las riñas en el departamento de Arauca. Las conductas contrarias que mayor aplicabilidad han tenido dentro de este top 5 de comparendos sancionatorios, en primer lugar está el artículo 27, en su numeral 1, 2 y 3, que habla sobre el control que hacemos de las riñas, las riñas que se desatan en las vías públicas, en las confrontaciones violentas. Entonces, por este es uno de los principales articulados y comparendos sancionatorios que hemos aplicado en el departamento. Desde hace seis meses se imponen los comparendos sancionatorios. Miraban al inspector de policía como el trabajo no se queda solamente en imponer el comparendo, el carácter de esta actividad es netamente preventivo y permite precisamente conmutar esos comparendos que se hacen sancionatorios en el momento de expedición, pero al momento de llegar al inspector, si el inspector lo considera viable, se puede conmutar esa sanción a actividades pedagógicas, como es la elaboración de cursos que permitan corregir esa conducta que el ciudadano contravino o, en caso dado, imponerle entonces la sanción pecuniaria. El alto oficial dijo que en Arauca muchas personas atacan a los miembros de la Policía Nacional cuando van a realizar un comparendo del nuevo Código Nacional de Policía.